¡Muy bien, Jesús! ¡Muy bien! Disfrutando de la buena cervecita, ¿eh? Camarero, un pincho de tortilla, una de calamares o una de callos. Y ya puestos, quitamos las paralelas, montamos un billar y si no, montamos una discoteca. ¡Eh! ¡Chunga, chunga, chunga! Un dulce de esos. Y una bola de espejo. ¡Juerga! Un sabor tan bueno que cuesta creerse que no tiene alcohol. Vamos, ¿qué haces ahí parado? Y ahora no sin manos. Danvíos sin alcohol, todo el sabor de la cerveza.